El nivel de inseguridad que existe en las calles, la falta de medicina en varios hospitales del Ecuador, vías totalmente colapsadas a falta de mantenimiento y por la temporada invernal, escuelas en la región costa del país en pésimas condiciones para recibir educación y el registro civil declarado en emergencia son algunos de los problemas con los que los ecuatorianos deben convivir diariamente. Mientras tanto, el presidente Guillermo Lazo habla del aumento de la producción petrolera y sobre la intención del gobierno de llegar a reducir el déficit. El Ecuador pasa por un muy buen momento económico, será mayor al 2 o 2,2% del producto interno. Esto se da mientras el país se ha desmoronado con el pasar de los días, ya que varias personas denuncian que así tengan un pedido en mano de medicinas no se les puede dar, ya que no habría presupuesto para estas. Por otro lado, el registro civil se ha declarado en emergencia porque no hay materiales suficientes para proceder con la sedulación. A esto se suma el nivel de inseguridad en el Ecuador, donde varias personas mueren a manos del sicariato. Varios analistas políticos mencionan que la poca experiencia del presidente conllevó a poner personas que no son hábiles en el manejo de la política. Además, aquellos expertos mencionan que hay recursos provenientes del petróleo, pero no saben explicar a dónde van dichos caudales. Pero, desde el gobierno anunciaron que desde el próximo año Ecuador tendrá un déficit no mayor al 2,2%, con ello la aceptación del gobierno decae cada día más.